¿Cómo estaba el mercado Amalucan? Prácticamente inservible por dentro, los comerciantes una parte afuera, otra parte adentro. Ahora, después de dos años y medio, hemos ya realizado una primera intervención al mercado que ustedes recordarán que la entregamos hace aproximadamente año y medio, en donde se dio mantenimiento integral al propio mercado y ahora estamos ya en un avance de aproximadamente el 70% de la segunda etapa de esta intervención, que es todo lo que tiene que ver con la estructura hidráulica de drenaje y tomas de agua para cada uno de los locatarios del propio mercado. Ya lleva un avance del 70%, tenemos prácticamente comunicación cotidiana directa con todos los locatarios del mercado y esperamos ya en algunas semanas terminar esta obra importante en el mercado Amalucan. Quiero aprovechar para agradecer la disposición de todos los locatarios del mercado Amalucan. Han sido, como ustedes lo saben, procesos en donde la comunicación, los acuerdos son fundamentales. Sin duda ha habido intercambio de ideas, sin duda ha habido momentos complicados en este propio proceso pero gracias al trabajo conjunto entre los locatarios y entre el Ayuntamiento de Puebla hemos logrado llegar hasta donde estamos, que es prácticamente un reordenamiento y un mejoramiento del mercado de manera integral que ha permitido también mejorar las comisiones del propio mercado. De esta manera...